¿Qué tal chicos? De tercero y cuarto primaria, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy, como habíamos platicado en el video teórico, vamos a tener una introducción a Google Docs. Antes que nada, yo ahorita estoy en mi correo electrónico personal. ¿Cómo podemos hacer para entrar a nuestro correo del colegio? Para empezar, a ustedes ahorita, yo creo que ya les dieron su cuenta del colegio. Entonces, ya pueden entrar desde esa cuenta. Para Cloudroom, vamos a seguir utilizando la cuenta anterior. Y para aprender acá, podemos utilizar la nueva cuenta. La cuenta que nos proporcionó el colegio, que termina en arroba.kidsworld.edu.gt Entonces, lo que yo tengo que hacer es acá darle clic y darle en salir. Y de esa forma, ya voy a poder entrar yo a mi nueva cuenta. La cuenta que me proporciona el colegio. ¿Cómo lo hago? Le doy clic acá en usar otra cuenta. Y ya escribo mi nueva cuenta. Por ejemplo, para que ustedes la conozcan, les comento que mi nueva cuenta de correo electrónico, la que me proporciona el colegio, es edyol.kidsworld.edu.gt Le doy en siguiente y ya puedo poner mi contraseña. Listo. Acá ya estoy en mi nueva cuenta del correo. Se encuentra incluso ahí en la parte de arriba ese correo del colegio Kids World. Bueno, acá tengo yo mi correo electrónico. Y ahora, ¿cómo puedo entrar yo a las aplicaciones de Google? Siempre que yo estoy en una aplicación de Google, me va a aparecer este botoncito. Se llama botón de las aplicaciones de Google. Desde ahí, yo le doy clic a documentos. Y automáticamente me va a lanzar a esta página que se llama docs.google.com Bueno, ahora entremos directamente al ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar clic acá en blanco. Y nos va a aparecer un documento en blanco muy parecido a Word. La diferencia acá es que vamos a poder agregar objetos. También vamos a poder hacer nuestras ediciones, hacer nuestros cambios. Desde este menú contextual. Acá el menú es contextual, no es por fichas o por pestañas. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito, por ejemplo, una herramienta, Le doy clic acá en herramientas. Y acá me aparece el menú de herramientas. Si yo quiero insertar un objeto, le doy clic acá. Bueno, de esa forma vamos a ver exactamente hoy Cómo insertar, por ejemplo, diferentes objetos. Por ejemplo, hoy vamos a insertar una tabla. Es un ejercicio muy parecido que ya habíamos trabajado en Word. Pero es para que vayamos entendiendo cómo se trabaja desde Google Docs. Bueno, le doy clic acá en tabla. Y vamos bajando. Se dan cuenta que acá la ventaja es que podemos hacer tablas mucho más grandes. Pero nosotros vamos a hacer una de 2 por 6. ¿Sí? Y acá en la parte de arriba vamos a poner nombre. Y acá vamos a poner en la otra columna dibujo. Acá en nombre vamos a poner el nombre de 5 figuras geométricas. Por ejemplo, yo voy a poner círculo. Que voy a poner cuadrado. Voy a poner óvalo. Óvalo y batilde. Óvalo. Rectángulo. Rectángulo. Y aquí voy a poner, o sea, rombo. Vamos a ver qué tal me va. Y a estos que son títulos les voy a aplicar negrita. Siempre acá en el menú me va a aparecer negrita. Que es con la B. Como está en inglés es bold. Por eso aparece como negrita. Bueno. Y acá en dibujo vamos a poner el dibujo de un círculo. Pasos. El primero sería dar clic acá donde quiero que esté el dibujo. Siguiente paso. Insertar. Dibujo. Vean. Insertar dibujo. Y le doy clic en nuevo. Y automáticamente me va a aparecer esta ventanita. Que vendría siendo algo muy parecido a Paint. Tarda un poquito ahí en aparecer las opciones. Pero ya teniendo las opciones ya voy a poder yo empezar a dibujar. Y se dan cuenta acá voy a encontrar yo varias formas. Por ejemplo si yo necesito un círculo. Acá lo voy a encontrar. Entonces dibujo mi círculo. Acá le puedo cambiar el color si yo quiero. Y le doy en guardar y cerrar. Y automáticamente me va a aparecer acá. El dibujo que yo acabo de crear. Ahora acá encuadrar. Entonces le doy clic. Me voy a insertar. Me voy a dibujo. Le doy en nuevo. Y ya cuando aparezca. Le doy la opción acá en formas. Vamos a ver un cuadrado. El cuadrado lo voy a hacer de color. No sé. Cada quien puede elegir diferente color. Y ya le damos en guardar y cerrar. Y así vamos a continuar con todas las figuras geométricas. Que nosotros describimos del lado izquierdo. Ustedes saben que cuando trabajamos un programa nuevo. Normalmente le dedicamos casi siempre una unidad completa. Acá solo es una breve introducción. Por eso el ejercicio solamente es de introducción. Entonces cuando terminen ya de hacer esto. Vean como me lo van a mandar. O como voy a revisarlo yo. Entonces le van a dar clic acá en archivo. Y le van a dar clic en compartir. Acá le van a poner nombre. Entonces le van a ponerle figuras geométricas. Más su nombre. Entonces yo le voy a poner Eric Yol. Ustedes le tienen que poner cada quien su nombre. Y le dan en guardar. Entonces les va a aparecer ya esta opción. Con quien lo quieren compartir. Para facilitarnos. Y para aprender una forma. Le vamos a dar clic acá en la parte de abajo. Donde dice obtener enlace. Y nos va a aparecer el enlace. Dice solo las personas añadidas. Pueden abrir este enlace. Entonces le vamos a dar clic acá. Y le vamos a poner cualquier persona con enlace. ¿Sí? Le vamos a dar en copiar enlace. Y listo. Entonces ya cuando estemos en Classroom. En la tarea de Classroom. Ustedes van a pegarme este enlace. O sea el que les haya generado. De ustedes probablemente va a ser diferente. De acá en adelante va a ser diferente. Entonces ustedes me copien el enlace. Y de esa forma yo voy a poder calificarles. Entonces eso sería todo. Y nos vemos en la siguiente clase.